Y aunque no hay fiesta en mi rancho, no me está tocando Muchas familias y amigos al rancho y yo viviendo Mi madre toda de enero, mi consejo estaba llorando Mi padre que nunca tome, por lo cual está tomando Mi madrecita querida, rosa que está rezando No comprendo lo que pasa, todo está soñando El himno suena la banda, la gente toca es mi canción Mis hermanos, vos y César, llevan cargando un cabrón Seguido por mucha gente Caminar rumbo al campeón Ahora lo que hemos descubrido, lo que es mi compadre Ahora es el Fernando, Fernando y Fernando de Morio Gracias a mi compadre, amigo Y tú le ganarás a un padre ¿Puedes que te sirve, compadre? ¿Esa es la potencia de tu es la primera? Se ve que era muy alegre, el que llevan a enterrar También cuando yo me muera, así me van a callar Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar ¡Gracias!